Porque a veces, digamos que esto le hace raro, ¿no? Pero esto es la seguridad normal actualmente. Esto es como, tienen una cuenta general de GitHub, pero GitHub tiene muchos servicios. Entonces, lo que vamos a hacer es generar como una autenticación especial para cada uno de esos servicios, de tal manera que si yo dejo abierta mi sesión o la contraseña de la nota ahí en un papelito y la dejo ahí al lado del computador o algo así, la persona que tenga acceso a esa contraseña solo tiene acceso a esos servicios. Específicos y no toda la cuenta. ¿Listo? Entonces, uno viene aquí al token, le dice generar nuevo token. Recuerda que yo aquí llegué a esta página muy sencillamente, escribí GitHub token para Google y él me llevó directamente allá. Entonces, yo estoy llegando a mi cuenta. Entonces, está. Le voy a decir generar nuevo token. Y aquí tengo que escribir mi contraseña. Ahora sí es la de la cuenta. ¿Lista? Entonces, yo la tengo por acá en un manejador de contraseñas porque ya me volví loco hace mucho tiempo con tanta contraseña. Entonces, prefiero que me la genere un aparato automáticamente y me mantenga todo ese sincronizado en todos mis dispositivos. Ya tengo como 500 contraseñas. Entonces, bueno, aquí la pongo. Entonces, miren, acá me estoy generando el token. Entonces, yo le pongo un nombre, ¿sí? Yo le voy a poner test acá. No le pongan test. Pónganle algo más específico como token, GitHub, clase tal o lo que sea. Le pueden poner una fecha de expiración, ¿sí? Es, digamos, poner el 90 o algo así. O si quieren por todo el semestre, pues le ponen una custom como para que les funcione durante todo el semestre. Y le tienen que dar algunos permisos. ¿Listo? Entonces, los permisos que tienen que darles son los permisos del repositorio por lo menos. Estos son los mínimos que debe tener, pues, para que ustedes puedan enviar y traer cosas del repositorio. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Listo. Si la dan en custom, aquí le pueden poner una fecha. Entonces, le ponen hasta diciembre 30. ¿Listo? Entonces, con esto ya es suficiente. Él le genera un token. Entonces, miren que ahí les aparece un token. Anótenlo de una vez. Guárdenlo en algún sitio. Esta es la única vez que ustedes van a poder ver este token. La siguiente vez que ustedes vuelvan a entrar a esta página, ya no lo van a poder ver. Miren, aquí ya no veo estas. Pero yo los guardé. Obviamente, mi manejador de contraseñas. Ustedes anótenlo por ahora en donde sea, mientras empiezan a utilizar el manejador de contraseñas. Y esta es la clave que tú debes usar de ahora en adelante cuando estés haciendo el git push. ¿Entendido? Ok. Y en caso hipotético de que, por ejemplo, se perdiera donde uno anotó o algo así, ¿ya quedaría bloqueado? No, tú vienes acá otra vez a la página de tokens, tú borras ese y creas otro. Ah, ok. Ok, gracias. Listo. Entonces, esa es la forma de generar tokens. Sí, hay otra pregunta de Gabriel. Yo, profe, ¿se escucha bien? Sí, señor. No sé si lo alcanzaron a explicar, es que fue como cinco minutos tarde en lo que encontraba el git. En la función de imprimir los dígitos de un número, creo que está definido como void. Y seguro entiendo, lo que va al principio de la definición de la función es a qué valor retorna la función, ¿cierto? En este caso, ¿tienen que retornar a vacío o tienen que retornar a un número entero? Espérate a ver este print digits, pero lo que pasa es que Andrés ya lo hizo, entonces, como es juicioso, entonces no puedo mostrarlo. Pero aquí hay un estudiante vago, 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 que no ha hecho nada, que se llama William. ¿Sí? Entonces, este man no ha hecho la tarea. Un vagal es completo. Y ese ahí, miren, no ha hecho nada, pues están los initial commits todos. Esto fue para hacer el video para ustedes. Entonces, ¿cuál es el de print digits, cierto? Es este, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la función void porque ella va a imprimirlos. Ella no va a retornar los dígitos. Miren que aquí no estamos utilizando cout. Esto quiere decir que esta función es la que va a imprimir los números. Entonces, no sé, ¿cuál es la pregunta exactamente? Bueno, mi duda era esa, que si la función, es que como pensaban que tenía que retornar un valor, pero si ya la función tiene que estar especificado que imprima los números, entonces sí puede retornar a base. Por eso lo llamamos así. Si le hubiéramos dicho como get digits, nos tendría que retornar, no sé, una cadena o algo así con los dígitos, pero aquí lo llamamos print digits porque ella misma va a imprimir ahí. Entonces, por eso aquí no sabemos si aún ni nada. Ok, ok. No sean como este estudiante o algo, ¿no? Me equivoco. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Yo me estoy echando hartísimo la soga al cuello, colocándole a ustedes tareas y tareas y tareas, porque yo tengo que calificar mucho y diseñarlas también. Yo tengo que hacerlas, diseñarlas, ver el tiempo, todo eso. Pero es que en programación, si uno no programa, pues no aprende, ¿sí? Y es casi como lo que a ustedes les pasa en cálculo y en matemáticas y en física. Si no hacen ejercicios, pues no comprenden profundamente los conceptos. Listo. Última pregunta de María Valentina Vega. Dale, María Valentina. Sí, profe, lo que pasa es que ya tengo el código del Largest Prime, pero es que no lo tengo optimizado y no sé cómo optimizarlo. Pues, de pronto, digamos que mi sugerencia es la que hacíamos ahorita al principio de la clase, y es que no empiezan a barrer los números desde 2 hasta n, sino que más bien empiezan... Sí, es que yo lo tengo así. O sea, yo lo hice, esa parte de la función la hice desde n y que fuera reduciendo. Perfecto. Pero igual se queda como más de 30 segundos ahí pensando. Entonces es porque tienes muy lenta la función isprime. Entonces tienes que verificar hasta dónde deberías verificar divisores de un número para saber si el número es divisor o no. Normalmente la gente verifica hasta, digamos, en este caso este n local, la gente verifica hasta n-1 y eso no es necesario, ¿cierto? Yo no tengo que... Si estoy mirando si el 10 es primo, yo no debo verificar hasta 9, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, hasta n-2. Eso ya es una buena optimización, pero todavía no es. Díganme ustedes acá los que ya han hecho este programa y han visto cómo hacer esto más rápido, hasta dónde debería verificar uno. ¿Alguien ha buscado cómo hacer eso suficientemente? ¿Lo ha encontrado? Vayan y busquen, pero en general tiene que ver con la raíz de n. O más uno para incluir ahí pronto algunos casos patológicos. Y esto va a hacer que toda esa función sea muy rápida. Eso es en una parte. La otra parte es, si yo lo encuentro en divisor, retorno de una. Yo no me pongo a verificar si tiene más divisor. ¿Sí o no? Entonces con esto vas a ver que hay un cambio brutal. Mi consejo es el truco, ya no te voy a decir más. Gracias. Bueno, voy a dejar de grabar ahí. Gracias. Gracias.